Ella ha llegado el caballo, esto si es canto mi hermano A mi no te entra con acento de origen, no se muere En la cima estoy rubiendo En todo un vocalisis, mi ingreso, quien briega De la literatura tierra, mi monstruo De seis cabezas, seis cabezas De un perreo Ella ha llegado el caballo de la rima, tu sabes Me llevo a todo aquel que se me rima, la clave La tengo siempre siente, me también te soy de los más potentes Y no me importa, que me hayan tirao en los discos No me importa, yo soy más pesado en este ritmo La corta, en la tarima, mis canciones sin que aporta Y las tuñas aplatan como una tos Esperen, esperen, que ha llegado el que talla Aquí traje mi metralla Va a matar un cabrón que se me atraviese Va a matar un cabrón que conmigo tropiece Me empiece a decir las bobadas que cantan en los discos Pero nunca dicen nada Creyeron que me intimidaron cuando me tiraron Creyeron que me intimidaron, ni siquiera me tocaron ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, papá? Creíste que es chino, amigo, a tu lo de más Pa' acabar con tu corpo y los demás Que no hacen sino pura mullajilla Que yo he demostrado que si hay problemas Yeah, 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 yeah Modificando el show Que tenemos el flow El de boom Dale, dale, y es no Que estoy loco, pero saben cuartos y quiénes son Cuartos y quiénes son Que tenemos el flow El de boom Dale, dale, y es no Que estoy loco, pero saben cuartos y quiénes son Cuartos y quiénes son Segundo Me he hecho con más renta el mundo Yo soy Jason Me Cuando canto los derrumbos Y yo me rumbo bien ranqueado Yo tiro pa'lante Yo nunca me he quedao Yo soy un genza, tú tienes pinta, guardaste Nunca no con mis trajes, se descansa Que no hay quien me aguante, no hay quien me suplante Y arrodillense al instante Es que ellos no creían en el P&P Y me vimos matando a Pro2Mouse en 3 Después van y preguntan quién es Piyoli Aquí no solo se entras con hacer doble clic C.P.I.G. Johnny No me respetan, Moni Me escuchan bien, Sori Porque estoy bien, Furi Porque estoy bien, Furi Yo ya soy un caballo Hicimos un caballo y lo clonamos 6 veces Un niño prodigio en menos de 9 meses Ha llegado el pescador, que se cuiden los peces Mira si está el talento, cada día preces, preces El de Boop El de Boop Dale, 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 eso Que estoy loco, porque saben cuánto y quiénes son Cuánto y quiénes son El de Boop El de Boop Dale, 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 eso Que estoy loco, porque saben cuánto y quiénes son Cuánto y quiénes son Me parece que está listo El de Grito usted que ha visto Ya venena tomando whisky en la disco Incito y espere, que es lo que quiere Y un pasto mágico mixto se muere Pa' que mi gente se entere Nete caballo, se me está haciendo su número uno En los merayos, a todos callos No soy la raíz que no te ensayo Vamos a ser inambi pa' que haga este ensayo Confíenme, mírese y míreme No voy a discutir con la madre de este niñez No me va a coger, yo ya voy lejos Visita de Nesia pa' que viaje leo y reo Bim, 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 Blas Chalambi Conocido en este mundo como Chalagrin Cuerpos que me tiran, quieren mi ranqui Siempre que les canto los bombas son brillos Ni quien eran todos estos cuerpos No me importa cuantos sean, yo los revuelvo En la cima yo le rujo y me estoy riendo En la cima yo le rujo y me estoy riendo Apocalíptico, ha llegado su fin El monstruo está muriendo en la cima 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 El monstruo está muriendo en la cima